Yo no sé cuánto me amas Solo sé que me tranquilizo cuando me hablas Yo no sé cuánto me extrañas Solo sé que me haces falta en cada mañana Antes que despierta, satisfíqueme sin nada de ver Porque tú eres todo lo que me falta Porque tú eres lo que yo necesito Más y más y más es lo que quiero decir Yo no sé cuánto me amas Solo sé que quiero ser yo el dueño de tu mirada Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Si tal vez tú también sientes lo mismo Son tus ojos los que me hablen y me traen acá Hasta este lugar perdido Antes que respongas a que sí me cambien Sin nada de ver Porque tú eres todo lo que me falta Porque tú eres lo que yo necesito Más y más y más es lo que quiero decir Porque tú eres todo lo que me falta Porque tú eres lo que yo necesito Más y más y más y más es lo que quiero decir Porque tú eres todo lo que me falta Porque tú eres lo que yo necesito Más y más y más es lo que quiero decir Más y más y más es lo que quiero decir 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 Más y más es lo que quiero decir